Chayol Grande Chayol Grande Chayol Grande ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 Y blowné Y tahun by no by ¡Eh! 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 Y tus coronas mandas por llegar Las aromas, por ser partir Las de avance, por ser partir Quienes grandes espaciales Y f señales en el estado de la gente que está bailando la gente que está disfrutando No, 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 no. Pero en el mundo no todo impulsará y un día más añorará. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no lo suelten, ya que están bailando al cachetito Vamos a ver ese tema, mi coquita Bobo A mi coquita Bobo, y todo el personal, a todo el calcio Y a la gente que va a escuchar Esta canción, que es conocida en muchos países Habla hispana, en la bolsa de cristal Y su banda a fuego, con barremeluma, dice Y al navindro, con barremeluma, con barremeluma La vieja que vive en su plaza, y gala con Roma ¡Gracias! 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 Gracias, compadrito por esta enyección ¡Gracias! Tenemos gente de aquí de Tlapéhuala Allá para saludar a toda la gente al saludar los grandes amigos, colegas en el arte musical de aquí en Tlapehuala, vamos a pasar con música a la gente que viene de diferentes lugares de la República Mexicana, a la gente del Distrito Federal a la gente de Cuernavaca, a la gente de los diferentes puntos de la tierra caliente y a la gente de la Unión Americana que está con nosotros en ese cerrojazo de pieza aquí en Tlapehuala, nos saludamos